Aunque no mire la llana marea Aunque no mire la llana marea Y hasta los paros no ve a volar Y hasta los paros no ve a volar Si quieres verla, tendrás que verla Los nueve meses donde ya está Si quieres verla, tendrás que verla Los nueve meses donde ya está Oh, torcilla marimeña Alúmbrame los caminos Que vengo dando otra piel Hasta encontrarme contigo Y no me quiero perder Ahora corremos, ahora que corren Vamos allá No pasa nada Ya dormiremos el lunes No pasa nada Que ve que Rocío ya nos conoce Esto ha cambiado todo Es verdad, todo baleado Pero bueno Estos ratitos son los que quedan la esencia A ver quién le dice ahora Al tiempo que se detenga Al tiempo que se detenga A ver quién le dice Que solano en las marismas Alisarán Alisarán las arenas No sé Alisarán las arenas Alisarán las arenas Alisarán las arenas De piropos Alisarán las arenas Alisarán las arenas Madre pastora Alisarán las arenas 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 Para que sea por los siglos Reina y patronada Alisarán las arenas Alisarán las arenas a la librarians A la orilla del camino Refugio de rocieros Caminante y peregrino Refugio de rocieros Caminante y peregrino Y ahí está Ya no pone más Viejo y vencido Pero sigue dando sombra Y a los que van a rociores ¿Cuánto te echaré de menos cuando salga pa'l camino? ¿Cuánto te echaré de menos cuando salga pa'l camino? Qué penita en mis adentro, al ver que no vas conmigo Al ver que no vas conmigo, cantaré por Sevillana, reiré con mis amigos Pero lloraré en silencio, buscándote entre los pinos Y en mis recuerdos vas siempre, por siempre mientras yo viva Nunca te podré olvidar, rociero, rociero, rociero de verdad Del porrillo del camino, pregúntale a mi guitarra Preguntale a mi guitarra, del porrillo del camino Preguntale a mi guitarra, del porrillo del camino Preguntale a mi guitarra Preguntale a mi guitarra, de velente de la noche Que te lo diga mi tanta De velente de la noche Que te lo diga mi tanta Recuerdo de rocío Que llevo dentro del alma Que llevo dentro del alma Viva la granca paloma Viva mi rocío guapa Tengo un sueño todo el año Que vive dentro de mí Como vivo yo contigo Tengo un montón de ilusiones Y que el cielo me perdone Si no las vivo por ti Tengo una cara bonita Y una virgencita Que me embarga el pensamiento Tengo lo que siempre he deseado Porque siempre me lo has dado Cuando yo te lo he pedido Tengo sentimiento y pasión Dentro de este corazón Dentro de este corazón Por ti mi enterración Tengo sentimiento y pasión Dentro de este corazón Por ti mi enterración Muchos veces me pregunto Qué misterio es el que habrá Qué misterio es el que habrá Muchos veces me pregunto Qué misterio es el que habrá delante de esa aturrea y acostarse en ese altar. Que todo el que viene a verte, que todo el que viene a verte te entrega su corazón, es que al mirarte a los dos queda un beso de todo, que no se puede explicar el misterio del rocío porque se encuentra en el alma de todo el sentimiento por desdoblar la palabra. ¡Qué suerte más grande tengo! Por el sitio en que he nacido, ¡qué suerte más grande tengo! ¡Ay! ¡Qué suerte más grande tengo! Por el sitio en que he nacido, ¡por el sitio en que he nacido! Por estar siempre tan cerca, ¡ay! Por estar siempre tan cerca de la vida en el rocío Es una suerte vivir, cerquita de esa maripa, ¡pa' cuando yo quiera ir a esa blanca paloba que me ayuda a ser feliz. En los brazos de su madre, el pastorcillo se duerme El pastorcillo se duerme, sus ojos se están cerrando porque ya le llega el sueño, mientras su madre en la cuna bajito le cuenta un cuento bajito le cuenta un cuento y le susurra una nana y el pastorcillo se duerme y en su almohada de pluma cansadito y sonriente Y no tengas miedo, y no tengas miedo, pastorcito mío y no tengas miedo, pastorcito mío por estar siempre tan cerca la mía Buenos días tenga el monte y la marisma huervana Buenos días tenga el monte y la marisma huervana Buenos días a la playa, a la brisa y a Doñana Y a la Virgen del Rocío y a su lucero de la mañana Y a la Virgen del Rocío y a su lucero de la mañana Buenos días tenga el quema y sus aguas cristalinas Buenos días tenga el quema y sus aguas cristalinas Buenos días cohetero que comparte tu alegría Trazando truenos al cielo por toda la romería Trazando truenos al cielo por toda la romería Y hace la que canta el gallo en la misa del Rocío Suena a Virgen del Morilero Su baixa tocando al alma salud Saludando al nuevo día mientras despiden a los luceros Saludando al nuevo día mientras despiden a los luceros Tiene esa misma mañana bañada de sol y luna Con ella hice una cuna y alba Corcito divino le canté una nana y dormí a la luna De alba, corcito divino le canté una nana y dormí a la luna ¡A la luna! ¡A la luna! ¡A la luna! Un rosario de carreta, que su entrada siempre está, y para ser mis señores, al son y que te quedaba. Ya quedan poquitos pasos, para llegar a su altar. Y cantar un Dios te salve, y cantar un Dios te salve, y el alma puede encontrar. Y en ti no está, la aldea voy conmí, carreta voy conmí, carreta. Se ilumina la marima mi alma, tan quieta mi alma, tan quieta. Dile al carretero, que a mí era el paso, que a mí era el paso. Dile al carretero, que a mí era el paso, que a mí era el paso. El humo de los cohetes pintan flores en el cielo, pintan flores en el cielo, Las carreteras son palomas, que vuelan por el sendero. Y cientos de peregrinos, sueñan con la madrugada, sueñan con la madrugada, y ver tu rostro divino a la claridad del alba. Háblate sin sentimiento, de las cosas del rocío, De las cosas del rocío, Háblate sin sentimiento, de las cosas del rocío, Háblate sin sentimiento, de las cosas del rocío, De las cosas del rocío, siempre sin remordimiento, aunque no lo haya vivido. Siempre sin remordimiento, aunque no lo haya vivido. Que solo hay guitarra y cante, me dicen la mala lengua, Pero no podrán quitarme, cada vez que voy a verla, que lloran arrodillarme. El santero de la ermita, se pasa la madrugada, Se pasa la madrugada, y el santero de la ermita, se pasa la madrugada, Se pasa la madrugada, el santero de la ermita, se pasa la madrugada, Se pasa la madrugada, el santero de la ermita, se pasa la madrugada, El santero de la ermita, se pasa la madrugada, se pasa la madrugada, Que ya me voy maris meña, vengo a traerte una flor, Vengo a traerte una flor, que ya me voy maris meña, vengo a traerte una flor, Vengo a traerte una flor, que ya me voy maris meña, vengo a traerte una flor, Vengo a traerte una flor, y que trabajo me cuesta tener que decirte adiós, Aunque me veas llorando, no me lo tengas en cuenta, no me lo tengas en cuenta, Porque te vienes conmigo, por el camino de vuelta. Dibujando marismas, de madrugada, de madrugada, que ole, de madrugada, que ole, de madrugada, Dibujando marismas, de madrugada, que ole, de madrugada, que ole, de madrugada, Todo el año me paso, con mi almohada, y es que rocío, y es que rocío, y es que rocío, Todo el año galopa, por mis sentidos. Un dulcito de agua ardiente, y un poquito de agua fresca, Un dulcito de agua ardiente, y un poquito de agua fresca, Un dulcito de agua ardiente, y un poquito de agua fresca, Y un poquito de agua fresca, mientras se posar relente, en la senda marismeña, Mientras se posar relente, en la senda marismeña, Y ahora, y ahora, y ahora, que agoniza la cantera, Y en el plato la solanta, que vamos a cantar por duerma, y hasta que aparezca la alma. Al llegar la primavera, regresó por los caminos, Regresó por los caminos, al llegar la primavera, Regresó por los caminos, al llegar la primavera, Regresó por los caminos, Regresó por los caminos, para llegar a tu planta, Reina de los peregrinos, para llegar a tu planta, Reina de los peregrinos. Traigo visa marinera, traigo la puma y la sal, Traigo una clave por bandera, para cantarte el rocío, cuando el temo ante tu altar. Hoy te traigo mis cantares, envueltos en nubes de arena. Hoy te traigo mis cantares, envueltos en nubes de arena. Hoy te traigo mis cantares, hay por la arena. Cantare, son como cuatro puñales, que se claman en mi pena. Son como cuatro puñales, no hay pa' mi pena. Un año más yo llegaré a tu ardea, un año más me agarraré a tu rea, Un año más me esperas en tu alta. Y hoy te traigo mis cantares, que es mi forma de rezar. Por mi medalla, por mi medalla, por mi medalla, ¿sabes de dónde soy? Rocio, por mi medalla. ¿Sabes de dónde soy? Rocio, por mi medalla. Por mi medalla, allá por dónde voy, Rocio, por dónde vaya. Allá por dónde voy, Rocio, por dónde vaya. Y en mi sombrero, y una cinta de oro rocio. Y en mi sombrero, erice macarena, morena, su rociero. Y en mi sombrero, erice macarena, morena, su rociero. Y en mi sombrero, erice macarena, morena, su rociero. Y en ti, en mi sombrero, erice macarena, bello, su rociero. Y en mi sombrero, no subieran mis cantares. Ay, como bello. Y en mi sombrero, en mi sombrero, estantim gratero. Avec ser macarena, en mi sombrero, emagran Petra. Y ahora excusezare unanta plantae, el sexo and evenings. El sexo and� cozona. Y cuero, y cuero, y cuero, y cuero,주는 por quiero. Muchas gracias. Cuando vas al rocío compadre, la primera vez, la primera vez Cuando vas al rocío compadre, la primera vez, y le ves la miradita a la madre, tienes que volver Te levantas triste, y no sé por qué, hay algo que me dice, la tengo que ver, la tengo que ver Me llama Camponititi, me llama Campopopo, y no sé por qué, la tengo que ver, la tengo que ver Te despeinaste pastora, como cualquier peregrina Como cualquier peregrina, te despeinaste pastora, como cualquier peregrina De las que vienen andando, tan sola por las marismas Tan sola por las marismas, llevaba flor en el pelo y la cara renegría Con más claridad semblante, que la luz de cualquier día Te despeinaste pastora, por esas calles, flamenca baú es el cielo Llevando prendido el monte del ala de tu sombrero Siempre me llegó muy hondo, la humildad de los joyeros La humildad de los joyeros, siempre me llegó muy hondo, la humildad de los joyeros Siempre me llegó muy hondo, la humildad de los joyeros La humildad de los joyeros, que duermen junto a las juntas debajo de los luceros Que no presumen de nada, y son buenos rocieros Como la luna y el río, como el pinar y la arena Como la torre y el nio, así de sencilla y buena Son la gente de Rocío Y el aire que yo respiro Es el aire de tu amor Es el aire de tu amor Es el aire de tu amor Porque al mirarte a los ojos, se mete en mi corazón Se mete en mi corazón Rompe en llanto mi garganta, da perfección a mi voz Dime si no es para hablarte, Rocío, siempre de amor De amor siempre te hablaré De flores y de suspiros Y de un sueño tan profundo De decirte cara a cara que eres madre Lo más grande de este mundo Echa una copa compadre De las que alegran la vida De las que alegran la vida Echa una copa compadre De las que alegran la vida Echa una copa compadre De las que alegran la vida De las que alegran la vida Las que te dan ilusiones y esperanzas al nuevo día Las que te dan ilusiones y esperanzas al nuevo día Brindemos aquí, compadre Dios de mi alma Brindemos, brindemos aquí Por los momentos viví hoy, con los que has de venir La Quintina le canta a los pueblos de la sierra A los pueblos de la sierra y la le canta Al fantango del adorno, al metropa cotolomo Y a los cantes de la puebla Y a los cantes de la puebla y la le canta A la maria de Aracena, al cruciero de Valverde Y a la prima lo devuelva Y le cantamos, le cantaremos Y le cantamos, le cantaremos A los niños de los cielos Y nos habla en la paloma, madre de los rostriero Cantando voy Cantando voy Cantando voy A vivir en rocío Cantando voy A vivir en rocío Cantando voy Cantando voy Ella va en su carreta De la llor Ella va en su carreta De la llor Cantando voy A vivir en rocío Toca la palma Toca la palma Cantaba la señora Con toda la alma No hay nada comparable Ay, a ser camino No hay nada comparable Y a ser camino Y a ser camino Hasta la ermita Ay, entrepino Un par de mantas Un buen sombrero Y una medalla Ay, ya eres romero Ay, romero Ay, romero Y sacan a la vía En los armonteños Los armonteños Y despiertan al niño Que tiene sueño Noche de estrellas Y luna clara Y luna clara No se desplena Y luna clara No se desplena Y luna clara Y luna clara Los resplandores De la mañana Los resplandores De la mañana Aceres un rostro ¡Gracias! 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 El lunes de madrugada, lo digo como lo siento, que el lunes de madrugada, quisiera saltar la rea con un armón de idioma. Y tendrá mi corazón, que hasta siento su latia, como si fueran campanas, cuando te canto rocío, el lunes por la mañana. Tengo una vida en mi casa, que por el tiene a su pie, un tamborilero al lado y romero que corté. Tengo un camino de arena, y carreta de papel, y con la cara morena, muñequitos que compré. Desde que llegando la primavera, me vuelvo loco, me va cambiando sin darme cuenta mi forma de ser. Y en el sentido, apenas duermo, me pongo nervioso. Voy arreglando mi carreta, mi caballo que se inquieta, y mi vida que se vuelve de revés. Ya me siento peregrino, ya solo siento camino, y parece que me voy por primera vez. Cantaré sevillana, cantaré sevillana, cantando mi guitarra, al escuchar el alba, camina mi hermandad. Un sendero de arena, me llevará hasta ella, a paso de carreta, me garanta suelta. Esta otra vez señora, a la luz de la aurora, igual que una paloma, paloma de la paz. Ya se levantan los altos, y en las calles se hacen flores, ya se levantan los altos, y en las calles se hacen flores. Ya se levantan los altos, y en las calles se hacen flores, y en las calles se hacen flores. Este verano la piel viene pa'l monte, este verano la piel viene pa'l monte. La piel viene, la piel viene, ojo cada siete años, y yo no sé que viene, cantar sol que brillan al monte, es diferente. Por las encinas de gato, vuela un viento de nostalgia. Vuela un viento de nostalgia, por las encinas de gato, vuela un viento de nostalgia. Y un rumor de que Sevilla, no pasará por las rayas. No pasará por las rayas, ni descansará en palacio, aunque le duela en el alma. Pero Sevilla no sabe, caminar entre a la entrada. Y buscó la soledad, en los rincones del cotón, para ofrecerle a su gente, un camino de hermandad, y un vacío diferente. Mi sitio está delante, del sin pecao, del sin pecao. Mi sitio está delante, del sin pecao. Compartiendo silencio, con el de al lado, compartiendo silencio, con el de al lado. Delante de la carreta, siempre delante, delante, siempre delante, delante. Donde se pía clara el alma, y se oscurecer se implante. Como le envidió la suerte, al que nació le rocío. Al que nació le rocío, como le envidió la suerte, al que nació le rocío. Al que nació le rocío, como le envidió la suerte, al que nació le rocío. Al que nació le rocío, porque la noche del invierno, cuando más arreció el frío, se arropa con la maripa, que como fuego es el mío. Al que nació le rocío, en la arena, en el portazo una ermita, y por eso la estrella, y además tiene la suerte, de esta más cerca de ella. Al que nació le rocío, como le envidió la suerte, al que nació le rocío. Me preguntan por tu cara, gente que nunca ha venido. Gente que nunca ha venido, me preguntan por tu cara, gente que nunca ha venido. Y yo le llevo una estampa, pa' que te vean rocío. Esa bonita mirada, si te tengo cara a cara, como le cuento rocío. Si yo no tengo palabras, para contarle lo mío. Me da calor y me da frío, un perico aquí en el pecho, y no aguanto de río. Si yo no sé lo que siento, como le cuento rocío. Es tu marimá, reflejo del sentir del rociero. Un sueño que cobija los romeros, un cante que despierta a mis adentro. La fe y el sentimiento que yo siento, cantarte y rezarte en tu templo. Saber que aquí quedaron los deseos, de promesas que están siempre junto a ti. Como las flores de volver. Como las flores de volver, como la luna de nacer. Donde tu nombre a mí me da, las ganas locas de vivir, sabiendo que estoy junto a ti. Y que siempre allí estaré, porque tu nombre me da fe. Un cohete, otro cohete, Malagas ha despertado. Un cohete, otro cohete, Malagas ha despertado. Un cohete, otro cohete, Malagas ha despertado. Malagas ha despertado. En la misa de Romero, ya somos aquí sin pecao. Suena el toque de camino, no me aguanto de su lado. Aire vuelo en la calle, carretas en Galará. Lunares en los vestidos. En mi Málaga, señores, que se va pa' Rocío. En mi cuello dos medallas, de la mía es de Rocío. De la mía es de Rocío. En mi cuello dos medallas, de la mía es de Rocío. En mi cuello dos medallas, de la mía es de Rocío. De la mía es de Rocío. Mañana se lo concuerda, en mi gato ya ha salido. Mañana se lo concuerda, en mi gato ya ha salido. Preparación En mi cuello dos medallas, de los veijos. En mi cuello tres mía es de Rocío. En mi cuello dos medallas y de los trabajos. En mi cuello dos medallas y de las cosas. En mi cuello tres mías, de la mía es de Rocío. Y suena el cambio dos medallas y de los armajes y de los divisiones. En mi cuello dos medallas de los españoles, de la mía es del competence. Yo para rock memoria dos Mías, de los caballos, los 들�ores, de los L love you. Se va pa' Rocío dos médicos, que se va pa' Rocío dos sł91 d Almonteño, regálame, Almonteño, Almonteño, regálame, Almonteño, regálame, por favor, este dolor en mi hombro, también la lleva hoyo, y el sudor, regálame, el sudor, para el papá mi camisa, sin importar su olor. Y si yo llevo primero, a las marinas del cielo, con Tijuana, regálame, por favor, caminaré a tu sitio, para llevarla al pelotón. ¿Por qué te agarra la reja, para ponerte a rezar? ¿Por qué te agarra la reja, para ponerte a rezar? ¿Por qué me tiemblan las manos, porque me tiemblan las manos, y no las puedo aguantar? Y así es como le decía, a que rociero extraño, a que rociero extraño, y al galaví en la calle, ya no faltó ningún año. La cinta de mi hermandad, animará como bandera, animará como bandera, la cinta de mi hermandad, animará como bandera. Mi vara como bandera, de color azul y blanca, y en el centro dice huelva, de color azul y blanca, y en el centro dice huelva. Y aunque me duelan los pies, y me chorrea el sudor, estos churretes son arte, que vengo a verte mi reina, señora pastora y madre. Yo no te llamo Jolí, yo te llamo Río de Lágrimas. Yo te llamo Río de Lágrimas, yo no te llamo Jolí, yo te llamo Río de Lágrimas, lágrimas que yo sentí, entre las tablas y el agua. Entre las tablas y el agua, lágrimas que se virtieron, que ayudan a redimir, y hasta el malo se hace bueno, cuando pasa por allí. Mi hermandad ya va pasando, la virgen ya está feliz, y sus hermanos llorando, perdonar cielo, clamando al pasar el ajolí. Ya pasaron siete años y puedo verte otra vez, Y puedo verte otra vez, ya pasaron siete años y puedo verte otra vez. Por esas calles de Almonte, milagro de amanecer, por esas calles de Almonte, milagro de amanecer. Arroyos, finares, vereas, cien años de marisma, esperando que tú vuelvas. Mi medalla de Rocío, siempre me sirvió de guía. Siempre me sirvió de guía, mi medalla de Rocío, siempre me sirvió de guía. Siempre me sirvió de guía, en mi pecho yo la llevo, cuando voy de romería. Sabe del calor y el frío, y de la penita mía. Sabe de las madrugadas, de campelas y relente, sabe de las madrugadas, y que al acostarme duermen debajo de mi almohada. Y es que pierdo yo el sentido antes de que llegue malo. Malo, malo, pierdo el sentido antes de que llegue malo. Malo, pierdo el sentido antes de que llegue malo. Malo, ya se respira mi pueblo el aroma de rocina, la puerta y el sabor y cosas que llenan mi vida. Yo no me puedo aguantar, ya las redes son más largas, los paseos a caballo. También suena la campana que anuncian que llega malo. Malo, ya se respira mi pueblo el sentido antes de que llegue malo. Malo, ya se respira mi pueblo el sentido antes de que llegue malo.